A esa mala mujer a la que tanto amé Hoy le quiero decir que conmigo perdió, en mi mente salió Todo ese gran amor que por ella sentí Pues jugo con mi amor, si todo se lo di y de eso me arrepiento Sé que vas a pagar lo que me hiciste a mí, de eso yo estoy seguro Pero no lo lamento Tú pensabas tener rendido ante tus pies, por siempre a un pendejo Pero al ver tu traición, empaco mis maletas y mejor me alejo Tú pensabas tener rendido ante tus pies, por siempre a un pendejo Pero al ver tu traición, empaco mis maletas y mejor me alejo Todo aquello que yo hice, de nada me sirvió, ya termina este amor Y no fui el perdedor, ya no sufro por nada Acostumbrado estoy al dolor y al desamor Pues jugo con mi amor, si todo se lo di y de eso me arrepiento Sé que vas a pagar lo que me hiciste a mí, de eso yo estoy seguro Pero no lo lamento Tú pensabas tener rendido ante tus pies, por siempre a un pendejo Pero al ver tu traición, empaco mis maletas y mejor me alejo Tú pensabas tener rendido ante tus pies, por siempre a un pendejo Pero al ver tu traición, empaco mis maletas y mejor me alejo